El cómico Bill Cosby fue condenado hoy en un tribunal local de Norristown, en el estado de Pensilvania, EU, a entre 3 y 10 años de prisión por varios delitos de agresión sexual a una mujer. En el segundo día de las audiencias de lectura de su sentencia, el juez impuso una condena máxima de 10 años de cárcel al actor, que fue descrito por el magistrado como un depredador, sexual y violento. Los cargos por los que fue declarado culpable el cómico en abril por un jurado son penetración sin consentimiento, penetración mientras esté inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente. Cosby, un depredador sexual violento El juez que debe decidir la condena del cómico Bill Cosby en el caso de agresión sexual en un tribunal en Norristown, en el estado de Pensilvania, EU, determinó hoy que el acusado es un depredador sexual violento. Esta declaración implica que el artista sea incluido en una serie de listados, donde se registran a los abusadores sexuales, y que son enviados a entidades que engloban a posibles víctimas, tales como centros educativos, según medios de comunicación locales. Cosby tendrá que acudir a sesiones de terapia el resto de su vida. Cosby tendrá, además, que acudir a sesiones de terapia durante al resto de su vida, sea cual sea su estatus de libertad. Cosby fue declarado culpable en abril pasado por un jurado de los cargos de penetración sin consentimiento, penetración mientras esté inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente. Agredió sexualmente a canadiense y la causa se centra en la agresión sexual a la canadiense Andrea Constante en 2004. Cosby la invitó a su mansión de Cheltenham, Pensilvania, y le dio unas pastillas que la marearon, y le permitieron al cómico abusar de ella. La víctima, de 45 años, era entonces la entrenadora de baloncesto del equipo femenino de la Universidad de Temple, donde el actor estudió y de la que él era una importante donante. Cosby la invitó a su mansión sexual. 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 ¡Gracias!